Perdona, que soy un desastre. Lidia, me tienes que recoger. Me da igual. Oye, ¿puedes sentarte un momento? Quiero preguntarte una cosa. Dime. Tú te has rayado, ¿no? Por lo que te he contado de mi pasado y todo eso. No. No. No pasa nada, ¿eh? Que lo voy a entender. Hanna, no. No estoy así por eso. Es... Es por... una historia que pasó hace tiempo. ¿Tienes un hijo? No. No, tengo... Tengo una hermana que no veo desde hace 23 años. ¿Por qué? Te advierto que es una historia un poco triste. No te preocupes, estoy acostumbrada a las historias tristes. Mi hermana tenía tres años cuando la secuestraron. Yo siete. Y todavía sigo buscándola. Hoy es el aniversario de su desaparición. Hace 23 años. 23 años, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Se llama. Se llama Blanca. Estábamos jugando en el parque y mi madre fue a la fuente, a por agua, pero se fue tranquila, había más madres. Mi hermana y yo estábamos en los columpios. Y llegó un hombre, la cogió en brazos y se la llevó. Y yo empecé a gritar, pero nadie me hizo caso. Se pensaban que estaba jugando. Quise ir tras ella. Pero no lo hice. No lo hice porque me daba miedo bajar del columpio por si me hacía daño. Así que dejé que se la llevara. Y no sabes lo que me arrepiento. Lidia, no podías hacer nada, eras una niña. Ya, pero pude haberlo intentado. ¿Y sabes algo de ella ahora o...? No, no, pero no me rindo. Sigo teniendo esperanzas porque si no sería admitir que estoy sola. Lidia, ¿no estás sola? Sí, sí que estoy sola, Ana. Mi madre murió poco después. Por tristeza y por una culpa. Y mi padre, mi padre murió el año pasado. Me siento muy sola. Lidia, no estás sola. Estoy contigo. Gracias por ver el video. Lidia, no te alivete el positivo. Lidia, No. 21, digo uno. Gracias por ver el video.